Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre, como ya sabes, es Juanlu Music y en este vídeo te voy a contar por qué no te salen bien las notas agudas y te voy a dar las soluciones para que puedas cantar las notas agudas con solvencia. Entonces, quédate hasta el final porque al principio voy a estar hablándote de cuatro maneras de detectar si lo estás haciendo mal y al final, es decir, en la segunda parte del vídeo te voy a hablar de cuatro soluciones. Es decir, no te quedes solo con los problemas, quédate hasta el final del vídeo y verás las soluciones. Antes de empezar con el vídeo, por favor, si quieres seguir aprendiendo sobre el canto, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como verás, estoy subiendo muchísimo contenido sobre canto, coros, divulgación musical y si quieres realmente aprender sobre ello, no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir viendo mis vídeos. Así que, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube, muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo vídeo. Antes de nada, si no me conoces, yo soy titulado en dirección coral y en dirección de orquesta y soy cantante y llevo muchos años de aprendizaje de canto y normalmente doy pautas a mis cantantes de coro, a mis coralistas sobre el canto. Y te he querido traer este vídeo porque sé que es uno de los problemas más típicos de todo cantante, de coro o no de coro. Cantar las notas agudas, además de ser una de las cosas más complicadas, es una de las cosas que más daño te puede hacer. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de llevar tu voz hacia arriba porque pensamos que simplemente tenemos que subir la garganta y no es así. Quédate hasta el final y lo comprobarás en este vídeo. Entonces, lo primero, te cuento ya, desde ya, cómo saber si estás cantando mal o con dificultades o por lo menos puedes mejorar la manera de cantar tus notas agudas. Te doy la bienvenida aquí, Juanlu, el de los ejemplos. Te voy a hacer un ejemplo cantado mal y otro cantado bien. Y ahora cantado bien. La primera forma de darte cuenta de si lo estás haciendo mal es si sientes dolor en la garganta mientras o después de cantar. Es decir, cuando cantamos de manera forzosa, no natural y no bien impostado, etc., las notas agudas, pues nos duele. Nos puede doler en el momento o nos puede doler después. Así que comprueba si te está pasando esto o no. Lo segundo es si te salen gallos en las notas agudas. Normalmente tenemos un pasacio que se llama, ¿no? Cuando pasamos de la voz de pecho a la voz de cabeza, que te voy a explicar más adelante en el vídeo, que esa zona cuesta, al principio sobre todo, cuesta gestionar, vamos a decir, controlar. Entonces, el gallo normalmente suele surgir ahí. Cuando forzamos ese pasacio, forzamos esas notas agudas sin tener el control de todo eso. Entonces, verifica si tienes gallos o no. Tercero, puede estar pasándote que cuando vas a las notas agudas, pasas totalmente de la voz de pecho y haces con la voz de cabeza. Es decir, haces tipo cosas de estas. Y no haces con tu voz plena, vamos a decir. Porque quizás, como te he dicho antes, quizás no controles el pasaje. Y cuarto, te puede estar pasando que te esté faltando el aire para las notas agudas. Este síntoma también es de que no tienes del todo controlada tu pasaje o tus notas agudas. Así que, vamos a ir en este vídeo solucionando todos estos temas poco a poco. Primero, darte un mensaje de tranquilidad. O sea, seguramente lleves poco tiempo o, no sé, algunos meses, años cantando. Y es una cosa que nos pasa a todos. Yo llevo muchísimos años cantando y sigo trabajando todo esto. Y es algo que me pasa en el día a día. Así que, tranquilo, tranquila. Vamos con buena letra, poco a poco. Y si quieres aprender más sobre cantar, que sepas que tengo una playlist que te voy a dejar en la descripción. Tengo una lista de reproducción de un montón de vídeos para que puedas aprender a cantar desde cero. Así que, si quieres, después de este vídeo, lo puedes chequear. Te lo dejo en la descripción. Y vamos con las soluciones ya directamente. Porque en este vídeo te quiero dar cosas prácticas, soluciones, para que puedas aplicar en tu día a día desde ya, con tu voz. La primera solución, que te voy a dar cuatro, la primera solución es concéntrate, enfócate en el aire. Ya sé que el aire, pues es lo que se dice siempre un poco, ¿no? Y es algo que cuesta, cuando estamos estudiando canto, cuesta mucho como centrarnos en el aire, ¿no? No sé, es como, me da la sensación, yo que hago deporte, pues me da esa sensación que es como el calentar o el estirar cuando hacemos deporte, ¿no? Que es algo que, bueno, que sí, que hay que hacer, pero que no tal. O hacer core o, bueno, este tipo de cosas. Pues encanto pasa esto con el aire. El aire es una de las cosas más importantes. Necesitamos aprender a respirar, a tener una respiración costodiafragmática, es decir, intercostal. Aquí, que sepamos que estamos respirando desde abajo y no clavicular. Si quieres aprender a hacer este tipo de respiración, te voy a dejar por aquí, no sé si es por aquí o por aquí, por aquí me parece, un vídeo sobre cómo aprender a respirar al cantar. Por un lado, es importante, como te acabo de decir, tener una respiración baja, es decir, intercostal o costoatominal, como le quieras llamar. Y luego también tener un buen apoyo, es decir, que la tripa no esté floja, pero al mismo tiempo que no tengamos demasiada tensión. El aire, al final, es como los cimientos de una casa. Si nosotros queremos construir una casa sobre cartón, pues no va a tener un buen futuro, ¿no?, esa casa. En cambio, si tenemos unos buenos cimientos, en este caso, en el canto sería el aire, pues vamos a poder mejorar mucho más rápido. La segunda cosa que quiero que verifiques si lo tienes solucionado es tu laringe. Lo primero que necesitamos saber es que la falta de control de tu laringe te puede acabar perjudicando, te puede perjudicar. Cuando vamos a las notas graves, cuando estamos cantando notas graves, es normal que la laringe, que la tenemos aquí, baje. Es decir, aaaaaaaaaa. Y cuando vamos a las notas agudas, la laringe sube, es decir, aaaaaaaaaa. Lo que mucha gente no sabe es que la posición de la laringe debe ser flotante, es decir, ni muy abajo ni muy arriba. Es tan problemático ambos. Es decir, si llevamos la laringe muy arriba en los agudos, aaaaaa, muy arriba, vamos a estrangular la voz. Y tampoco es una solución buena llevar demasiado abajo la laringe en los graves. Entonces, prueba a cantar diferentes notas poniéndote la mano aquí en la laringe. Si eres hombre, en la nuez. Y si eres mujer, pues también búscate la nuez, que también la tienes. Entonces, prueba a cantar una nota aguda. Aaaaaaaaaa. Y prueba a cantar una nota grave. Aaaaaaaaaa. Y dime en comentarios si notas si tu laringe se mueve. Te dejo un momentito para que me lo digas. Mira, fíjate en mi laringe cogiendo una nota grave y yéndole al agudo, por ejemplo. Aaaaaaaaaa. Y al revés. Ahora ha subido y al revés. Mira cómo baja. Aaaaaaaaaa. Entonces, en los agudos, laringe alta. En los graves, laringe baja. Pero, lo importante es que tenemos que engañar un poco al cuerpo. Es decir, cuando vamos a las notas agudas, lo importante y la dificultad viene en que nuestra lalinge no suba excesivamente. Es decir, intentar mantener esa posición flotante que no sea muy alta en las notas agudas. Al mismo tiempo, también necesitamos tener mucho espacio en la garganta cuando vamos a las notas agudas. Es decir, mucho espacio en la boca. ¿Cómo hacemos esto? En la boca, en la garganta. Pues, sensación de sorpresa. Por ejemplo. Aaaaaa. O, por ejemplo, sensación de susto. Aaaaaa. Esa posición es la que necesitamos. Garganta ancha y paladar alto. ¿No? Y al mismo tiempo, la laringe baja. También puede ser, por ejemplo, cuando sentimos una patata caliente, una papa caliente en la boca. Aaaaaa. 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 Esa sensación. Esa es la que necesitamos. Garganta ancha. La laringe baja. Paladar blando sube. Entonces, cuando tenemos la garganta abierta, el aire puede circular tranquilamente y tenemos una sensación de apertura relajada. Y cuando la laringe baja y el paladar sube, tenemos mucho más espacio para poder resonar nuestra voz. Si no creas ese espacio, ese espacio en la boca, en la garganta, en la laringe baja, vas a sentirte estrangulado, como agarrado. Y eso va a resultar que tu voz va a salir lo que llamamos estrangulada, como muy agarrada, muy dura. Y también vas a notar que en tu garganta no hay suficiente espacio. Es decir, que te pueden salir gallos fácilmente. Aquí, varios ejercicios que te sugiero muy buenos. Es el ba-ba-ba y también el me-me-me. Vamos a probarlos. Todos con la sensación esta de sorpresa. Vamos allá, canta conmigo. Tres, sí, un. Y como sería mal, sería así. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Sin espacio. También viene muy bien engañarme un poco y pensar que cuando estoy subiendo realmente estoy bajando. Entonces sería algo así. En vez de hacer esto, ba-ba-ba-ba-ba, que sería pensar que tengo que llevar mi empuje, mi energía hacia el agudo, pensar que estoy abajo. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Me, 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 me. Esto último es muy importante porque así es mi manera para que YouTube te pueda avisar, activando la campanita, cuando suba nuevo vídeo. Así que por favor suscríbete y activa la campanita, te dejo un segundo y seguimos con el vídeo. Vamos con el punto 3, que son los gallos. ¿Qué pasa con los gallos? ¿Y cuándo aparecen realmente? Bueno, pues los gallos suelen aparecer en la zona del pasacho, que llamamos, que es la zona del pasaje. Cuando pasamos de nuestro registro de voz de pecho a nuestro registro de voz de cabeza. Antes de nada, quiero que sepas que hay dos técnicas diferentes para llegar a los agudos. Tenemos la técnica mixta, que es juntando nuestra voz de pecho y nuestra voz de cabeza, y tenemos la técnica de pecho, que también se llama belt. Es decir, la técnica mixta sería algo así. La técnica de pecho sería ir desde el pecho. Importante con todo esto, que si vamos del grave al agudo, necesitamos saber que para llegar al agudo, a las notas agudas, vamos a necesitar otro tipo de registro. Entonces, cuidado con empujar demasiado, que es lo que solemos hacer al principio. Yo les suelo decir a mis coros, cuidado con empujar demasiado con la voz de pecho para llegar a los agudos. Eso, si eres paparotti, si tienes una grandísima técnica, lo podrás llegar a hacer quizás. Pero sobre todo, al principio, céntrate en no empujar con la garganta, crear mucho espacio, como hemos dicho antes, e intentar hacer una voz. Mi sugerencia es que hagas una voz un poco más mixta al principio. Luego también hay un aspecto, como sabes, psicológico con los agudos. Es decir, tenemos que evitar empujar esos agudos, pero nuestra mente nos dice que para llegar a ese sitio, a ese lugar, tenemos que hacer más energía y empujar más. Bueno, pues necesitamos hacer lo contrario en nuestra mente. Psicológicamente le tenemos que engañar a nuestra mente, decir, no, aunque estemos cantando agudos, voy a pensar que voy a cantar graves. Y voy a pensar que tengo apoyo, voy a pensar que mi registro va a ser fácil, etc. Utiliza esto porque verás que es mucho más sencillo. Como cuando hacemos una frase que asciende, pensar que desciende y al contrario también suele estar bien para mantener la afinación. Aquí te sugiero un ejercicio que tiene dos partes, que es ir del agudo al grave, el primero, y el segundo, ir del grave al agudo, utilizando esta voz mixta, intentándolo. ¿Vale? Sería así. Voy a coger aquí una nota. Y ahora, como te acabo de decir, del grave al agudo. Y por último, cuando dominamos la respiración, cuando controlamos nuestro apoyo, cuando has entendido muy bien que es la apertura vocal, cuando sabes crear suficiente espacio en tu garganta y tu laringe no sube demasiado, y cuando sabes dominar ese pasaje, ese pasacho, ahora nos toca hablar de resonadores. Y es que las notas agudas deben de ser proyectadas. Proyectadas en la máscara, proyectadas en los resonadores faciales, y no empujadas desde la garganta. La manera más eficaz de que nuestra voz suene potente, sin hacernos daño, es utilizar los resonadores. Es decir, proyectar nuestra voz en los resonadores faciales. Y aquí, lo que te sugiero es utilizar el llanto de un bebé, ¿no? Cuando un... tenemos mucho que aprender de los bebés. Cuando lloran... Están proyectando la voz hacia adelante, ¿no? Pruébalo. Y aunque te parezca un poco ñoño todo esto, si vamos pasando de este ejercicio a una voz más natural, por ejemplo... La paso a... La paso a... Nos viene mucho más fácil. Con la garganta cerrada sería... Con la garganta abierta sería... Si quieres saber más sobre cómo resonar la voz o proyectar la voz al cantar, te voy a dejar por aquí un vídeo que te pueda interesar. Genial. Voy a hacer un resumen para que nos quede todo claro a todos. Lo primero, necesitamos hacer un buen calentamiento vocal adaptado a nuestra tesitura. Pues puede ser soprano, mecho-soprano, contralto, puede ser si eres hombre, tenor, barítono, bajo... Necesitamos hacer un calentamiento adaptado a nuestra tesitura. Por cierto, te voy a dejar por aquí un calentamiento express para la voz. El calentamiento ha de ser respirando bien, emitiendo bien el sonido, proyectando bien en los resonadores faciales... Y sobre todo, sin empujar el sonido, con la garganta abierta y la laringe baja. Segundo, nuestra respiración. Céntrate en que asegúrate de que tu respiración sea baja, sea intercostal, etc. Tercero, hemos hablado del pasacho. De cómo pasar de nuestra voz de pecho a nuestra voz aguda y controlar ese momento. Lo siguiente que hemos hablado es que es importante tener apertura vocal para llegar a los agudos. Al mismo tiempo, hemos hablado de tener una laringe baja. Y por último, es muy importante utilizar tus resonadores. Especialmente los resonadores faciales para hacer que tu voz sea potente sin que te dañes la voz y sin empujar desde la garganta, etc. Al final, el hecho de cantar los agudos con solvencia, bonitos, es algo realmente complicado. Si te fijas, cuando vamos a la ópera, cuando vamos a un concierto, por eso esos grandes sopranos o esas grandes... Bueno, me da igual la voz, tenor, soprano, me da igual cuál, incluso un marítono... Cuando hace con solvencia un agudo, por eso recibe tantos aplausos y esa ovación del público. Si te fijas, siempre es así. También te sugiero que te asegures con todo esto, cuando trabajes todo esto, en evitar tensiones. Muchas veces, por hacer todo correctamente, pues tensamos la mandíbula, tensamos el cuello, tensamos la cabeza... Y el canto debe ser libre, lo más natural posible. Bueno, espero que todo esto te haya encantado y te haya servido. Suscríbete, por favor, al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimo contenido de canto, de coros, de divulgación musical... Y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando y aprendiendo sobre todo esto. Así que, si te va el canto, suscríbete al canal y activa la campanita. Muy importante activar la campanita para que YouTube te pueda avisar de cuando tengamos nuevo vídeo. Y, por cierto, vamos a abrir dentro de poco plazas para un curso de canto nivel inicial. Si estás interesado, te voy a dejar en la descripción un pequeño formulario para que puedas dejarnos tus datos... Y así te avisemos cuando saquemos este nuevo curso. Nada más, espero que te haya servido. Déjame en comentarios cualquier cosa que quieras, intentaré responderte. Y ánimo, tranquilidad y ánimo con todo esto porque es un trabajo de día a día. Que si vas trabajando día a día o día sí, día no, vas a ver enseguida muchísimos resultados. Nada más, nos vemos en el próximo. Gracias por estar hasta aquí. Chao.